Pato 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 Venga va Voy a comprar ¿Cuánto se pueden comprar como máximo? No se Cinco Comprar Dos tickets Tres tickets Anda 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 Cuatro tickets Y cinco A ver que cara Pero esto va a tardar un rato en salir Uff esto va a tardar bastante Tal vez A ver Lotería No faltan seis minutos y seis segundos Osea que perfecto Ah vale Vale pues voy a colocar un poquito de verruguitas Y yo también Y yo también Venga vamos a colocar esto por aquí No tengo más Uy has puesto una más que yo Una eh ¿Tampoco tienes más? No yo no tengo más Bueno pues irán creciendo no pasa nada Bueno pues vamos a hacer ¿Quieres que vayamos haciendo el hueco abajo de los blaze o lo dejamos por otro momento? Yo lo haría ahora ya Y así ya lo tenemos Yo tenía una idea Tenía una idea De hacer en ese episodio Que a ver si nos da tiempo Pero vamos a hacer primero el hueco Ehm ¿Quieres hacerlo por aquí? No sé Digo yo para aprovechar Venga va Pues lo hacemos aquí Hacemos un agujero para abajo Yo tengo cinco escaleras Pues una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Me las pasas? Si Uy Hala la has liado parda No espera voy a home casita La has vuelto a coger yo Esperate voy a home casita La has liado parda Lo siento Es que mi teclado va muy rápido últimamente Vale voy Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí están ¿Los tienes? Si ahora si Uy ha tardado un rato eh Si ha tardado lo suyo eh Y esto a ver si crece Pues Uno Dos Tres No me ha crecido eso Le puedo hacer una mas de profundidad Se lo voy a hacer Ok Vale Y aquí que vamos a hacer Ahí tenemos que hacer la trampa Aquí vamos a hacer la recogida o como La recogida De los blaze Claro de las varitas Es que no se como lo quieres hacer Por eso te pregunto Yo haría Yo haría Que aquí fuera la trampa Osea aquí En la zona de Osea aún no hemos mirado Cabe decir Que aún no hemos mirado muy bien Lo de la trampa Pero vamos a hacer que aquí sea Lo de los blaze Y después hagamos otra bajada Pero que tengamos esta bajada Porque como arriba tenemos las verrugas ¿No? Para alejarnos un poquito Por si pasara algo con los blaze Pues tenerlo un poquito más para abajo Lo de los blaze ¿Te parece? A ver lo de los blaze ¿Cuánto necesitas? Es el respawn en el centro Y necesitas un margen de Por lo menos Así más o menos Cuatro a cada lado Vale Porque luego va Repetidor Pistón Y placa No, repetidor Sí, repetidor, pistón y placa de presión Vale, pues vamos a hacer aquí Los cuatro por cuatro En el centro un agujero Vale Es decir, a ver El respawn está flotando ¿Vale? Así que hay que dejarlo flotando Vale Entonces Y hay agua por debajo ¿No? Que va empujando Ah bueno, lo vas a hacer con agua Claro, es que yo lo vas a hacer con el Nether Porque el agua en el Nether no se puede poner Entonces no le pongo agua Vale Pero entonces se puede hacer más simple Pues Pero aquí lo podemos usar como ventaja Lo del agua Vale, pues entonces El respawn flotando ¿Vale? Vale Y un agujero justo debajo del respawn Que sería la caída Ajá, vale Entonces tú tienes todo con Alrededor del respawn con placas de presión Sí Y con... ¿Cómo se llaman estos? Con pistones Entonces cuando el Blaze pisa la placa de presión El pistón lo empuja ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? Hacia debajo del respawn Entiendo Vale Entonces van bajando ahí con toda la calma Pin, 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 pin Van bajando porque flotan Ajá Y al llegar abajo si quieres Yo lo que suelo hacer es por varias caídas, ¿no? Sí Entonces los vas juntando cada vez más estrecho Ajá La caída Y al llegar abajo pues los tienes para matarlos directamente tú con el pico Vale, vale O sea que esto tenemos que hacerlo un poquito grande, me da a mí A ver si pones el respawn Uno, dos ¿Aquí? Sí El respawn tendría que ir más arriba Vale, ahí flotando Y aquí el agua cayendo, ¿no? Placas de presión El respawn tendría que ir encima de esto Aquí Vale, o sea tenemos que hacer esto más alto Y por... Sí, sí, bastante más Y porque tienes que dejarle dos huecos de margen por arriba también ¿Sabes? Vale, ok Que creo que es así Es que lo hice y no me acuerdo ya mucho, tío Don't you worry Yo lo hice hace tiempo ya Eso ya lo iremos mirando Ahora de momento lo que tenemos que tener es lo preparado Para hacerlo en un futuro y ya está Sí Sería algo así, pero vaya que lo miramos bien Y si hay que cubrir, pues se cubre, ¿sabes? No, y aparte piensa que tampoco necesitaríamos tal vez tantas cosas Porque como has comentado Tú lo hiciste en el Nether siempre, ¿no? Claro, pues te digo Al hacerlo con agua simplemente de una caída igual ya llega, ¿sabes? Claro Así que hay que dejar Tres bloques a cada lado mínimo Estamos dejando cuatro Bueno, da igual Entonces, es que los blaze pueden nacer hasta encima del respawn Por eso hay que dejarle los huequillos Aunque si quieres, le dejamos solo uno Para que no nazcan encima Y así no se queden ahí encima del respawn haciendo... Eh, vale, sí Entonces... Tenemos toda esta piedra Para que puedan caer aquí Por debajo del respawn, por ejemplo Ah, sí, ¿no, Sara? El techo De esta altura Que estoy poniendo Sí Vale Sí, sí, sí Mucho mejor Vamos a iluminar esto mientras Otras Yo es que de respawn he hecho, vamos, los típicos de las arañas con agua que caigan y ya está Aquí le falta una de ancho a esta pared Vale, te ayudo Pues las arañas también son más asquerosos A mí no me gustan nada los respawns de las arañas No, el más fácil es de los zombies Zombies, esqueletos y esas cosas es lo más fácil Sí Vale Eh... Pues entonces, si un sale por aquí, por ejemplo Hace plop, pisa una placa de presión Que hay una placa de presión detrás, ¿no? Que lo empuja hacia este agujero Justo aquí Abre una placa de presión Pasa que igual es poco espacio, ¿eh? Sí, yo creo que poco espacio Ah, vamos a más grande Pues te digo que... Lo hago... No, no, no me refiero a eso Ah Eh... Si tú tienes una placa de presión en este Sí En este que está al lado del agujero Aquí tienes que tener un pistón Sí Y aquí un repetidor Lo que da la señal, ¿no? Sí Entonces, cuando el blaze pisa aquí, la placa de presión, ¡puf! Lo empuja aquí Sí Pero entonces solo tendrían el margen de nacer de lo que está alrededor de este cuadrado Claro ¿Sabes? Por eso se hacen en caída normalmente Para que tengan spam suficiente arriba Y luego abajo ya sea el definitivo para que... Para matarlos ¡Oh! ¡Oh! ¡He ganado la lotería! ¡He ganado la lotería! ¡Yuuh! Yo soy rico Perdón Pero vaya, que si quieres lo podemos hacer así Hacemos abajo una habitación para que caigan en el agua Y le damos un golpe A los que vayan caídos Por ejemplo Ya, pero si tiene la placa de presión aquí, el pistón no lo empuja para el agujero Pero ya va... Bueno, ya es verdad No, solo no va No, no, solo no va a ir Es verdad Entonces, ¿qué propones? Bueno, lo dejamos en el agujero así Lo dejamos así Ok Sí, por lo menos mineo ya está Y ya no hay que picar tanto Y ahora lo dejamos así y ya vamos a ir viéndolo, ¿vale? ¿Te parece? Me parece muy bien Vale, nuestros deberes son esos Venga, vamos a ponernos Esto... Esto crece cuando está... Aún no estaba Aún le queda Más o menos está, eh ¿Las verrugas? Sí, algunas están ya creciditas Oye, ¿cuántos niveles tienes? Eh... Nueve, no sé si en el banco de experiencia Ah, es una banco XP Ver Tengo... 22 niveles en el banco de experiencia Y nueve Voy a retirar banco Quisper Retirar 22 Tengo 31 niveles Pero yo es que no nos voy a gastar Yo es que quiero irnos guardando Y cuando tengamos que enfrentarnos A algo importante en el mundo ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con ellos? Me los pongo ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué quieres esos niveles de experiencia, tío? Para matar al monstruo ¿Sabes? ¿Con niveles de experiencia? No lo entiendo No, que cuando... No, para encantarme un arco súper chetado Por ejemplo Ah, vale, vale Que habéis entendido que no salía en contra del malo Sí, es que lo decías de una manera que era como... ¿Y qué? Se lanzó botellas al dragón, ¿sabes? Tiro- tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri Pues yo estaba por encantarme algo, eh Mmm, und Soy que eres muy arriesgada, eh ¿André? Yo es que soy de... Yo es que encantarme... Me cuento... Yo, al ser catalán Todo lo que sea gastar niveles, incluso me duele Y nuevo pienso mucho Bueno, pues venga Vamos a la movarena, entonces A ver si nos toca algo decente Venga, vamos a la mov arena Venga, spawn Ah, y sabes que nos comentaron que, nos comentaron que los lobos o perritos si están domesticados no matan a las ovejas Y yo no lo sabia eso Claro, pero ¿por qué? ¿Hemos tenido perritos en algún momento? No, 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 pero como tenemos un perrito Tienes que poner barra M-A-J de esta M-A-J Uh, lo estoy escribiendo A ver si nos dejan empezar O tal vez tenemos que ser mucho, pero no creo Venga, yo voy a ser médico ¿Es todo junto o no? No, barra M-A-J Vale, es que lo estaba poniendo mayúsculas Ok Venga, yo voy a ser... No, es que no sé qué ser ¿Tú qué vas a ser? Soy médico otra vez Yo voy a ser tanque Es que médico... uff ¡Loco! LOL, este de loco mola Me parece que vas a tener menos armadura Ostras, de verdad Como le des a eso, me parece a mí que vas a hallar chungo Es que la comida no baja, ¿no? Aquí Sí, sí, sí que baja, ¿no? Es que no me acuerdo Lo digo porque ninguno de estos viene con comida El asesino tiene... Es que el tanque tiene diamante y espada de metal Y el asesino la tiene de diamante La espada y la armadura de metal Yo prefiero el tanque, ¿eh? Yo también Venga, vamos a decirlo a la gente A ver si... Vale, nada No yo solos Esta es mi crazy de la life Vamos a decirlo a la gente a ver si sale... Vale No he dicho nada Uy, tengo esto un poquito alto, eh Claro tío, es que nos van a dar mal pelo Voy a bajar el sonido un poquito Mira, ahora no se está viendo el Juanchi desde fuera Pobrecico Ah, el pobre Juanchi Que malo eres Voy a saludar a Juanchi ¡Juanchi, tío! No, se llama Skate MC Juanchi Bueno, Juanchi Es apellido Juanchi El apellido Juanchi Eh, eh, cuidado, cuidado ¡Uh! Para ti No, nada ¡Un perro! Ay, pobre Te ayudo, te ayudo Olé, olé, olé Debe haberme cogido el médico, sí Para curarte Quédate conmigo Yo tengo otras pociones de curación Ah, perfecto Ah, yo también, también Señor Juanchi Vale Pero, pero ven aquí Pero ven aquí Tú empiezas a pegaros de aquí ya Claro, es que me dejas solísima Me dejas solísima No, no baja la comida Confirmado Eh, quítate Me he quedado aquí, enganchada Be careful Yo repuesto No sé, no creo que se pueda ¿Ves? No, no va ¡Venga, salid! Si nos quedamos aquí pegándole Cuando salga, les damos pa'l pelo Venga, va ¿Ves? ¡Uh! Bien, esto es a por ti Qué mal rollo tienen estos perros conmigo ¿Qué les pasa, tío? ¿Cómo vas de vida? Lo que no se regenera es la vida, tío Sí, lo veo Voy a esperar un poco Para tomar una poción Yo lo he hecho ¿Cuánto regenera una? ¿Dos o tres y medio? No sé ¿Acabas de tomar a tú? Yo... La mía tenía... O sea, yo tenía... Me faltaban dos corazones y medio Me he tomado la poción Y ahora lo tengo todo O sea, que no sé si cura dos corazones y medio o más Yo creo que eran tres o tres y medio Pero vamos a esperar de todas formas por eso Quiero saberlo Ahí estamos, fuera Como yo tengo dos y medio menos también ahora pues... ¿Tú controlas el tema de las pociones, Sara? ¿A qué te refieres? ¿A cómo se hacen? Sí, sí O sea, yo ya... Bueno, he hecho bastantes... Vale, vale, vale ¡Uh! ¡Ostras, Pedril! Pero vaya que se puede mirar todo eso No, no, te veo porque yo sí que no he contado lo que sí Y de eso... Don't you worry ¿Cuánto te ha curado? Tres Así que yo creo que cura más de tres Hmm... ¡Hola! Hay otro señor ahora Ay, que van a salir mucho, Estero No te vayas de aquí ¡Me cago en su padre! ¿Pero salen como una mala virgen así de ganas de matar a la gente? ¡Un pum, un pum! ¡Dos punes! ¡Pero no me lo eches, cabrón! Pero este tío se le va a la olla No, no, bien Vigila, vigila Vigila, vigila ¿Me echa los puns para mí? ¿Los puns? ¡Uhh! ¡Ostras, Pedrín! Eso sí que no Esto se metió Vale, muertos Uff Vale, esto hemos tenido suerte Estos ¿Y estos no tiran varas? Molaría que salían cosas de los malos, ¿sabes? Tiran nada, tío No se pegaron ¡Nada! ¡Morid! ¡Morid! Señoras invisibles ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ostras, Pedrín! Vale, que explota y el pun es bueno Porque nos los deja todos ya Medio, medio Yo estoy a tres corazones Voy a tener que tomarme las pociones Tómatela, tómatela Ahora Mira, me ha regenerado Tres, creo Vale Ahí me han quitado tres ahora, esos capullis ¡Coño, coño, coño! ¡Uy, uy! Ya está, ya está Uff, madre mía, tío Ya está, ya no tengo más pociones Me queda una opción Ah, no, 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 me ha regenerado cuatro, eh Cuatro corazones me ha regenerado la poción ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Vigila, vigila ¡Que explota un pun, que explota un pun! ¡Que explota un pun! ¡Uh! Ahí estamos Vigila, Sara Vale, vale Los puns no le hacen más Los enanos, los enanos, los enanos, que nos acerquen ¡Que nos acerquen los enanos! ¡Aaah! ¡Enano! Ahora, fuera Es, es, vale Madre mía, que de corazones tiene este Yo creo que... La clave es ir así como retrocediendo ¡Oh! ¡Qué susto! Hay un esqueletoide Voy a hacerle la envolvente Vale, yo voy por el otro lado ¡Me cago en! Me ha dejado pillado Los esqueletos si no les pegamos Ah, sí, se huele malo Sí, sí, sí A los perros te iba a decir Estaban con los ojos blanquitos, pero sí ¡Oh! ¡Ostras, Pedrín! Pedrín, Pedrín, Pedrín Vale Vale, tenemos que vigilar Vigilar con los Pums No, no, que exploten Mientras no te hagan daño Que exploten, ¿sabes? Porque... Sí Se hacen daño a los mobs también, yo creo Vale, déjala ahí Perfecto Vale Ese es el truco de Almendruco ¡Aaah! Odio los esqueletoides Vale, vale, aguanta No tomo una poción ¡Dios mío! Vale, vale Vamos, vamos con... Ayudo, te ayudo Vamos a intentar dividirlos Eso es Explota, tíos Explota, pum Bien Tío, tienes que explotar Ahora ¡Dios, tíos! ¡Ayudo! ¡No os doy! ¡No os peguéis! Los esqueletos son lo peor, tío Vale, 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 vale Explota, hijo de fruta Dale, dale, dale ¡Ole! ¡Ostras, capullo! ¡Que de esqueletos! Loool Me voy No puedo ¡Vamos a morir! ¡No, no, no, no! ¡Se hizo los zombies! ¡Vigila, vigila, Sara! ¡Dios, tíos, corre! Me han rodeado Me han rodeado, tío Vale, yo voy contigo ¿Cómo llevas las pociones? Mal, ¿no? ¡No! ¡Qué buena! ¡Métete en el agua! ¡Pero métete en el agua, loco! Ya da igual, ya da igual ¿Te vas a morir? No, me quedará Dos corazones Uno y medio Uno ¿Te vas a morir? Medio Medio Madre mía, chaval ¡Saaara! ¡Saaara! Me voy a morir ya, también Porque ven una vendida, tío ¡Pum! ¡Mátame! Venga, ostras, Pedrín Pedrín, Pedrín, Pedrín ¡Pero matadme, hijos de fruta! Madre mía, te sigue Mordor Entiendo ¡Oh! Tío, me has dejado Me has vendido Madre mía Pero es que yo me he caído a la lava ¿Yo qué culpa tengo? L-A-B A ver, M-A-L ¡Oh! ¿Qué nos han dado? Pues mira, me han dado ¡Tres diamantes! Porque así te dan diamantes A mí siempre van hierro y oro, tío Llamamos a la gente y hacemos otra Vale Eh, chicos Venga, pues va M-A-J otra vez Mira, ahí hay gente, Sara Hay gente dentro ¡Ole! Me voy a pillar el médico otra vez, ¿vale? Como la última vez que vine Venga Y le doy al bloque Yo voy a pillarme el asesino entonces ahora Sí, sí, el asesino, el asesino El loco, ¿qué hace? El loco Mola un montón esa clase, eh Pero es el que va con una madura así, regular Pero bueno, va mejor que el médico No, no, pues yo lo asesino Yo médico no sé si pillarme, eh Me lo pillo, ¿no? Para curaros Sí, mejor, mejor, mejor Que si no... Yo diría que sí, eh Vale, 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 vale Si no lo pillo yo, eh No, 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 no A mí no importa A ver... M-A... El médico además es guay Uff, pues falta mucha gente por darle al... Al bloque, eh Chicos, darle al bloque Falta el señor Arpinios Uff, falta media vida para darle ¿Tío, qué? Sí, es que se puede ver Falta de demonio y de ChristianPVP Le acaban de dar, creo ¿Cómo se miraba? Eh... Barra M-A-NotReady Ahora Perfecto, sí, vale, vale Buena gente, buena gente Sí, eso es buena gente Tengo pociones... De daño... De po... Uff Ostras, pero ¿por qué salen tantos ahora? Porque somos más Porque somos más Eeeh... Oño Ah, mira ahí... No me había fijado Al lado que hay un scoreboard No lo he visto antes Eeeh... Antes de gane yo Eeeh... ¡Eeeh! ¡Hola! ¡Qué fiesta! Ah, me he quedado pillado ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta! Uy, yo, 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 yo... Joey Vickers Princesag, te has quedado ahí pillado, tío Princesag... Es una princesa Princesag... Vale, ya Princesag... Es una princesa Es zarabeto Es un princesa zarabeto Princesag... ¡Ugh! Las pociones de daño... ¿Cómo meto con mi espada de diamante, chaval? Madre mía A los zombies no les servía, ¿no? La poción de daño Eh... A los esquelet... ¿Qué? ¿Quieres vida? No, tengo un corazón solo De daño, quiero decir Pero, ¿cuántas tienes de esas? 20 ¿Cuántas? 20 Pero, ahorralas... Tira 3 ahora ahí... ¡Hostia! Es que yo... Me cago a... Vale, vale... ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Bueno, bueno! Estoy rodeada ¿Has muerto? He muerto O haber salvado Me he quedado pillado Con los esqueletos por ahí dando vueltas Y yo... Vale, vale... Genial He muerto la rota 5 Toma ya Tío, yo casi me muero He sido el primero a morir ¿Por qué? A mí los cerdos me han rodeado Me he quedado enganchado A la tela de araña Oh, mira... Hola, Cristian Madre mía, tío Yo me he quedado pillado de una forma que no es normal Yo con la tela de araña, tío Madre mía Yo es que me he quedado con la tela de araña Me han venido todos los zombis Y yo... Vale... Claro Como a mí Ya es mi fuerte Claro, yo te estaba ayudando Y me he puerto Que se caiga en la lava Que se caiga en la lava Esos zombis asquerosos No se caerán No se caen Son más inteligentes No, son demasiado inteligentes, tío ¿Cómo pueden ser tan inteligentes? Pues son zombis, tío Come cerebro Se lo alimenta a la inteligencia Pues sí, se come mi inteligencia Hostia, me he quemado ¿Por qué? Salar es la segunda... Ostras, hay uno que es el Arpinius este Que lleva 35 muertes ya A ver, necesito... Ostras, Pedrín, correr Necesito correr Necesito curación Pero no hay médicos, ¿no? No, yo era el único médico No, había otro Mira, lo está ahí Cúrale Pero no cura, tío Al Arpinius Te curo, te curo, médico Uy, uy ¿Por qué no se muere ese zombi? No sé, hay un... Ostras, la ha matado La ha matado La ha matado Es que se ha quedado pillado ese zombi Que flipas Madre mía, soy de tres corazones, eh Pues... Vas la tercera, eh En cuanto a muertes ¡Ah, ah! No, 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 no Uy, Sara corre Princesa, corre tú también Princesa Me matan Me matan, me matan Me matan, me matan Me matan, me matan Si, si, me muero Ahí estamos Oye, muy bien, muy bien Tus perros, tío You're doing good Tengo un corazón, celo ¿Por qué no oigo nada? No, no me escuchas Ahora Se me había bajado el... Como siempre Tengo un corazón Me voy a quedar aquí Escondida Quédate, gente Y estos dos de aquí Uff Es que el miniano ese hace un nada de pupa Uff ¿Tú con qué vas? ¿Con armadura de hierro o de diamante? De metal Justazo para salir Es que si me dejo morir y ellos quedan ahí es un terreno No, 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 Sara Tú no te rindas Tú lucha Pero si me queda un corazón de mierda Igual, tú enfrentate A la muerte Quédate con ellos juntos Todos juntos No podéis morir Juntos Ha muerto uno Me va a matar ese esqueleto Un nano, un nano, un nano, un nano Princesa, princesa, princesa Uff Vale, vale Palantir para atrás Palantir para atrás Entre los dos Vale, de momento no tenis esqueleto Así que puedes ir haciendo No, me dio corazón Uff Me ha matado El esqueleto y de... Ya está Solo queda uno, ¿Dónde está ese? El Juanchi ese que no mataba a nadie No, pone arena finish No sé por qué sale lo de Juanchi Si Juanchi no está Ah, sí? Pues hay que darle entonces a esto de... Sí, M-A-L De A-B A-B ¿A-B qué nos ha dado? Un diamante y más hierro y más metal me ha dado A mí no sé qué me ha dado A mí... Ah, bueno, yo hierro y metal solamente me han dado Que no lo he visto antes Bueno, pues no ha estado mal, ¿no, Sara? Está muy guay, tío Están matando Bueno, podemos despedir este episodio de pato cerdadas No, ¿por qué te vas? Ay, me voy a casa Voy, 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 voy Pon barra back ¿Barra back? Sí Ahí estamos Hola, sí Jeje, ya está Ya vuelve a estar aquí Así una, chicos, despedimos este episodio con esta gente tan maja con la que hemos jugado una mob arena Que encima ha salido muy bien, ¿eh? No ha salido nada mal Bueno, a ver Podría haber salido mejor Pero no ha salido tan mal Así una, nos despedimos con Princesa, con Demorio, con Arpidius y con Sara Y nos vemos mañana Nos vemos en los vídeos de Sara y de pato cerdadas Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Chao! ¡Uh! Se ha comido los diamantes el tío El tío Madre mía, no es listo ni nada No es listo ni nada